Bueno, mira, las expectativas son de la sección de navegación interior, es haber llegado los resultados y las propuestas que ellos van a plantear en la conferencia regional que se va a llevar a cabo a fines del mes de noviembre en Cartagena, Colombia. Ya Julio Infran, el compañero Julio Infran, es el presidente de la sección en toda Latinoamérica y seguramente ha recabado la postura que tienen los distintos sindicatos de la región como para desplasmar una idea y una propuesta en la conferencia para luego ser volcada ante el Congreso General de la ITF que se va a llevar a cabo en 2018 en Singapur. ¿Cómo se vincula, teniendo en cuenta su rol dentro del ámbito del gremio de la fraternidad, uno de los gremios que componen los trabajadores ferroviarios, ¿cómo se vincula el trabajo en esta idea de unir el transporte, como a través de la ITF a nivel internacional se lleva adelante en el presente? Digo, desde la Argentina y desde la región, ¿cómo está enlazado la posibilidad de que a través de los distintos sistemas de transporte, el tren, el barco, el camión y demás, se pueda concretar un sistema realmente armónico, donde cada uno pone su parte, nadie se estorbe y todos sirven, digamos. No, realmente todos sirven porque si no, esta organización centenaria como la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte nació con una problemática que tuvieron los trabajadores portuarios en Holanda en su momento, donde por una protesta se le sumaron los ferroviarios y empezó a gestarse la idea de ser una federación internacional. Allí nace la ITF y a partir del paso de los años se fueron acoplando los distintos medios de transporte del mundo y el último fue el tema de la aviación. Desde ya nosotros tenemos toda una estructura en ITF que debajo del comité ejecutivo que habemos gente que está elegida por su país, que está elegida por su región para ir a representarnos en el seno de la Comisión Ejecutiva de ITF, debajo de ellos están las secciones, que es ahí verdaderamente donde se hace la discusión de cada uno de los transportes, dentro de la sección de navegación interior, dentro de la gente de mar, dentro de los ferroviarios, dentro del autotransporte, dentro de los compañeros de aviación civil, o sea, cada uno dentro de su sección discute su problemática y luego plantea. Lo que discutimos en el conjunto es, el primero que nada, quién va a estar dentro de la estructura representando la región. Entonces, y eso, se queda como un acuerdo todos los compañeros representantes de ITF que participamos, todos los sindicatos, en este caso en la Argentina, los 27 sindicatos que son afiliados a ITF, definimos cómo va a quedar y quién nos va a representar dentro de la estructura. ¿Cuáles son los temas que llegarán a ese encuentro de Cartagena? Obviamente, de distintas partes de la región, del mundo, pero fundamentalmente desde la Argentina, ¿cuál es la problemática o los temas a mejorar y que ustedes lo van a tratar a nivel justamente continental? Bien, la región nuestra es la región de Latinoamérica, comprende desde México hasta el sur de la Argentina. Allí vamos a reflejar los resultados que tuvieron las reuniones de cada una de las secciones, o sea, de cada uno de los transportes, y vamos a preparar las alternativas que le vamos a presentar al resto de los trabajadores del mundo, que son de otras regiones, cuando se hace el Congreso General, que va a ser el año que viene. Entonces vamos gestando la propuesta que hace Latinoamérica en cada uno de los transportes. Aparte de eso, vamos a definir todos los trabajadores del transporte de Latinoamérica afiliados a la ITF, quiénes son los hombres que nos van a representar en los distintos lugares de la estructura, desde el Comité Ejecutivo hasta los presidentes de cada una de las secciones, regionales y mundiales. Por eso es una estructura bastante grande la ITF, pero bueno, contiene a todos los trabajadores del transporte. Mario, en general los problemas, la problemática, la posibilidad, Julio, de poder encontrarse con los demás colegas de distintas partes de Latinoamérica, digo, ¿son las mismas? ¿Están las mismas preocupaciones? ¿Están los mismos problemas? ¿O dentro de esta región de Latinoamérica son bastante diferenciadas las cuestiones? No, realmente tenemos que admitir, al menos por la tarea que me ocupa a mí de ser presidente de la sección ferroviaria y ser vicepresidente de la ITF y estar caminando la región permanentemente, tenemos que decir que las diferencias son bastante grandes entre un país y otro y particularmente cuando miramos el modelo sindical argentino peronista respecto del resto de los países que contiene Latinoamérica. Hoy por hoy nosotros sabemos que contenemos el modelo sindical más fuerte y como hoy manifestaba en la reunión, sabemos que vienen por nosotros porque a ver de qué manera nos van a poder debilitar porque el resto de las cosas ya las llevaron a cabo en todos los países limítrofes y nosotros no nos ponemos firme nos van a llevar puestos también. No hay un modelo sindical fuerte en la región más que el argentino.